¿Cómo andas? Vamos a ver si pescamos algo. Está hermoso. Bueno amigos, un tirito medio mundo. El mar replanchado. Recién vine a ver un aceite. A ver si voy a Danilo. A ver qué onda. Vamos a cruzar, aprovechar. Un ratito nomás. Bueno, ahí está el ferro del vecino, como siempre. Que no lo agarre el auto. Se confían los perritos. Como siempre digo, esto lo más riesgoso es venir a pescar acá. Vamos a cruzar esta avenida. No hay mucha agua. Está creciendo. A ver qué onda. Ahí a Danilo. Vamos a ver. Qué onda. Allá la piedrita está ocupada. Poca agua. Poca agua. Poca agua. Bueno, vamos a ver si sale algún caramelito. Así me voy toqueando. Tengo dos paquetes de 10 en el freezer. Bueno, si llego a pescar algunos más, me armo algún otro. Y ya después para la fritanga. Porque con tener 3, 4 paquetes de 10 para 4 salidas de pesca, alcanza y sobra. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Está muy lindo. Vamos a ver qué onda ahí en Danilo Beach. Hola. ¿Cómo va Miguel? ¿Todo bien? ¿Y? ¿Dejaste algo? No, nada. Nada. Vamos a hacer un poquito de gimnasia, a ver qué pasa. Bueno. Vamos a ver. Estas son las larvas. Estas son las larvas que están comiendo las pescadillas. Miren. No sé. Las han pescado con medio mundo, parece. Todo esto es lo que tiene en el estómago la pescadilla. Pues me preguntaban por qué no arrimaba. Bueno. Teóricamente, si están estas larvas, tiene que estar la pescadilla. Voy a decir un tirito por ahí que hay bastante agua. Yo pensaba que había menos, pero hay. Bueno. Miren lo que es esto. Las larvas que hay acá. Llenas. Vamos, vamos. Caballa en aceite. Para los que preguntan. Vamos a empezar a cebar. Se arriman los caramelos. Vamos. Yo pensaba que había menos agua, pero hay agua. Tante agua. Vamos a romperla. Paísさima. Esto va quedando acá, va? Ahí viene. Me llama la atención la de larvas. ¿Qué hay? vamos voy a mojar los pies hay que bajarlo mucho porque porque está la piedra maldita voy a ir del otro lado vamos a cambiar de lado vamos a cambiar de lado el otro lado es bueno también miren, miren miren lo que hay este es un camarón ¿me ven? no tan chiquito el agua está turbia camaróncito es más grandecito vamos a ver si sale 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde están los caramelos? Miren. Miren dónde están los caramelos. ¡Suscríbete para mis oídos! Esa venía en la cresta de la obra. ¡Suscríbete! Miren, 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 miren. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Música para mis oídos. Música para mis oídos. Vamos. Vamos a tener lenguado este. Vamos. Música para mis oídos. Música para mis oídos. Música para mis oídos. Música para mis oídos. ¡Suscríbete! vamos que salió el sol y viene el caramerito tengo una piedra ahí lo tengo que dejar ahora si vamos nada miren las lanchitas me están depredando el pocito miren miren como se están llevando las pescadillas no me dejan nada bueno amigos esto hace 20 años que lo veo que cada tanto vienen las lanchitas a una redada y sin embargo hay pescadilla, bueno variada como siempre hace 20 años que vivo esto va más porque hace que vivo acá casi 40 pero que voy a pescar con calla ahí y nunca disminuyó esa es la realidad que no se acerquen a la costa bueno por el tema de alimentos a ver ahora en este sí le tengo fe este tiro le tengo fe le tengo fe hay muy poquito a ver ahora con esta ola uy con esta ola con esta ola con esta ola miren le tenía fe pero este es medio grandecito este es medio grandecito no, no, no quiero más chiquitos va, al agua llámame a caramelitos más chiquitos quiero va casi viene uno más chiquito un hermanito menor quiero vamos, vamos cuesta, cuesta pero vale cuesta, vale si hay uno tiene que haber otro vamos amigos ayúdenme si no es el mismo si no es el mismo si no es el mismo vamos vamos a largarlo para allá vamos vamos no, este es otro este es otro este es más chiquito vamos que vinieron este es otro le tenía fe este tiro este es un lindo caramelito vamos, vamos que ya llevo la cuota vamos ya estoy ya estoy en la cuota y me pego la vuelta vamos vamos amigos vamos que están vamos que están vamos que están vamos vamos un par más y pego la vuelta un par más y ya estamos mira, mira, mira miren, 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 miren qué bueno qué lindo qué lindo si vinieron 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 los caramelos son todos tamaño ideal todos tamaño ideal les tiro un poquito de ceba para terminar ya estoy ya estoy no puedo creer este final este final les tiro un poquito más de ceba no 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 ya estoy ya estoy qué belleza qué final qué final amigos qué lindo qué lindo vinieron los caramelos vamos 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 qué final qué final qué final qué final miren 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 este medio grande vino el cardumen vino este grandecito no para para allá no tengo una jornada y de lenguado ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí vamos 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 que están 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 sí señor vinieron vinieron todos los tiros sí 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 tamaño ideal se lo comen de una qué final maravilloso qué bueno vinieron vinieron amigos no 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 enganchó no 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 se me enganchó lo dejé bajar mucho se me va se me enganchó ya no fue traje vamos vamos hay una piedra ahí que belleza qué belleza qué belleza qué belleza sí Tengo que dejar caer mucho el medio mundo ahí Tengo la piedra Tengo la piedra ahí, maligna La piedra maligna Tengo la piedra maligna, ahí tiene que caer un poquito No, este es grande Este es grandecito Este es grandecito Ven y ven, eh Eligiendo lo que se reje Bueno Termino la ceba y me voy Ya está Ahí está Ya está Tengo como 16, 17 Listo, guardo el dedo Le voy tranquilo Objetivo cumplido Sí, este va, este va Este va Está en el índice Pero va Pero va Este es para un lenguadito de 5 kilos Lo que voy chafando con la obra, ¿verdad? Bueno gente, voy terminando Un par de tiros más Saco uno más y me voy Parece mentira Dije el último y no sale No, pero este Este me va a dar un lengodo de 10 kilos Lo que me costó Sacar el último Y tiene un tamaño soñado Soñado Ahora sí Pego la vuelta Listo Saqué unos 17, 18 caramelitos Espectacular Uy, lo que me costó Vieron el último los tiros Tirá, tirá, tirá No, no Una locura Pero bueno, cumplí el objetivo Esto de la pesca Como todo tipo de pesca El secreto ¿Sabes cuál es? Ser perseverante Amigo No desmoralizarse Intentar, intentar Y bueno, tomárselo Con calma y disfrutar De la pesca ¿Por qué no? Así que Bueno Vieron al principio del video Como les mostré Todas las larvas de camarón No sé, alguien debe haber venido Con algún medio mundo De malla muy chiquita Para agarrarlo A alguna red No sé Está lleno Eso es lo que comen Las pescadillas Miren cómo están las lanchitas Allá Arrasando el pocito De Miguel No pasa nada Bueno amigos Espero que les haya gustado Esta pesca Con medio mundo Bueno La siguen bastante La pesca diferente Es una pesca Pesca es Aquello que Uno Utiliza como arte de pescar Puede ser con rey Medio mundo Resallo Caña Así que Cualquier consulta Me escriben Encantado Le daré una respuesta Nada más Y nos vemos En el próximo videito ¡Gracias!